Con esto queda sellado su incorporación a Ñublense. ¿Por cuánto tiempo son? Una temporada. Vamos a entregarle la camiseta oficial de Ñublense con la que esperamos nos dé muchos éxitos en el año 2010. Muchas gracias. La gestión de tu venida de acá a la provincia de Ñuble, me imagino que tú tenías conocimiento de Ñubleense. Sí, sí, la verdad que se venían manejando cosas hace tiempo, me pareció serio, fueron los que más rápido se contactaron, pusieron los objetivos, pusieron todo a disposición y bueno, se hizo que llegara ahora. Matías, tú el año pasado, ¿dónde jugaste? ¿Cuál es el puesto que más te acomoda? Estuve en Huracán, en Huracán del Parque Patricio, Buenos Aires. ¿Y en qué puestos juegas más? Central por izquierda, soy zurdo, si bien puedo desempeñarme por el lateral, la posición que más siento, más cómodo es el central por izquierda. ¿Qué es lo que sabes de Chillán, qué es lo que sabes de Ñubleense? No, lo poco que hablé con Esteban ahora en el viaje, la verdad que me estuvo comentando, me comentó un poco la historia del club, así que, nada, la idea es quedar en la historia también del club, aportar lo poco que pueda aportar y que sirva para todos. ¿Primera vez que sale al extranjero desde Argentina o ha estado en algún club? No, no, estuve, anduve por Uruguay y un par de lugares por ahí. Matías, ¿te contactó el técnico, Oscar del Solar? Sí, sí, hablé con él en la semana, hablamos, con el profe también hablé, con Felipe. Matías, ¿el Tresolar juega con una línea de cuatro o con línea de tres en el fondo? ¿Te acomoda cualquiera de los dos sistemas? Con línea de cuatro, por central por izquierda. Sí, sí, y por ahí de línea de tres, de libero, más que nada, pero me adapto a cualquier oposición. ¿Algún gol el año pasado en Huracán? No, no, el año pasado, bueno, porque tuve la mitad de temporada, venía de Peñarol y hice goles y fui a Huracán. ¿Peñarol de Uruguay? Peñarol de Uruguay. Bueno, Matías, ¿cuáles son tus principales virtudes por las que tú mismo podés autonarizar? La virtud que tengo es la entrega, más que nada, soy zaguero, tampoco creen que van a, que soy, enganchen, pero la virtud es esa, la entrega, las ganas y no bajar los brazos nunca. En la conversación con Oscar del Solar, ¿qué fue lo que más enfatizó, qué fue lo que más te debió para la reciente temporada? No, es que fue una charla bastante corta, sinceramente todavía de fútbol no hablamos mucho, así que espero en estos días poder hablar. ¿Te vas a reintegrar mañana mismo los entrenamientos? Sí, 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 mañana mismo. Matías, es un desafío para ti considerando que en Ublense los últimos años, los extranjeros que hagan un tratado, no han dado acá en Ublense, ha sido como el talón de Aquiles del club que no le ha ido bien los extranjeros. ¿Es un desafío para ti quizás ser como el extranjero que triunfa acá? Me acabo de enterar de eso. La verdad que sí, es un desafío, tanto para mí que vengo de afuera, más con todos los otros compañeros. La idea es tirar todo para el mismo lado, que no se genere ningún tipo de inconveniente en nada, es la única manera de salir adelante. ¿Tenías otras ofertas aparte de Ublense este año? ¿O para el 2010? Sí, habían, tenían para volver a Uruguay y por ahí de Argentina también. ¿Pero de Chile no? No, de Chile no nada. Matías, ¿es consciente que por ser extranjero hay un grado más de existencia que se te va a pedir, que se te va a pedir el hincha, que lo van a pedir los medios de comunicación, que te lo va a pedir el técnico? Sí, sí, y me gusta. Me gusta, he tenido la suerte de jugar afuera y esa presión que se genera me gusta agarrarla y responder de la misma manera.